Aunque de la banda que se formó en 2004 ahora solo quede Brendan Urie, su vocalista, los fans de Panic. A de disco parece no importarles, pues durante su presentación en el Corona Capital 2018, como parte de su gira Pray for the Wiki, la energía se dejó sentir. El grupo arribó al escenario Corona Light en punto de las 18 y 40 horas, donde abrió con a Silver Lightning, y rápidamente fueron celebrados por los asistentes que cantaron con ellos. No te pierdas en vivo el festival Corona Capital de Baladov Mona Lisa, y Jai Ho Wuft de su último disco Pray for the Wiki, fueron algunos de los temas que formaron parte del repertorio que sonó por una hora. Nine in the Afternoon, uno de los primeros sencillos de la banda, fue uno de los más aplaudidos durante la tarde. Además de dar un recorrido por sus éxitos, Panic, a de disco rindió un homenaje a Queen, y Freddie Mercury con la interpretación del cover Bohemian Rhapsody. El cantante puso a cantar y a saltar a los asistentes que corearon la canción de principio a fin y que puso a temblar el piso. Vive minuto a minuto el Corona Capital. Han sido 14 años de Panic, a de disco y tuvieron que esperar varios para esto. Sé que ha sido mucho, perdonen, dijo Brendan Murray, vocalista de la agrupación, quien minutos antes se dejó arropar por una bandera arcoiris, estandarte de la comunidad LGBT. Antes de concluir su show, Panic, a de disco tocó y Ride Sins No Tragedies, tema con el que se dieron a conocer en 2006, y que alcanzó el número 7 en la lista de Big War. La sorpresa fue la invitación de Halsey, quien acompañó al grupo en este tema antes de despedirse. ¡Suscríbete al canal!